bien señores hoy es día de partir a la selva nos vamos a mollo bamba por primera vez y estamos acá ya cargando las cositas acá está la gente salvo chucky por acá está el personal encargado de pegar los afiches miren ahorita estamos pegando así cartelito humildemente pero un día pero un día no muy lejano voy a tener un bus y ya no voy a tener que estar pegando así y de esta forma estamos luciendo a nuestra cumbia móvil y está quedando todo listo entonces nos vamos pero los chicos están durmiendo ya hasta el dormido están durmiendo ya está soñando los detrás y de verdad están durmiendo señores estamos en pedro ruiz rumbo a mollo bamba se respira ya un aire fresco recién vamos a tomar desayuno acá está la gente lavándose la gente lavando lavándose vamos a mollo bamba ya está el cumbia bus a los envidios dirán que es pegado no señores gente esperando su respectiva comida con sus respectivos chats chateando con sus respectivas mujeres para comer rico caldito suele la canción arriba la gente linda de la cerveja felicidad para todos y ya estamos llegando a mollo bamba el clima casi un poco raro a ratos llueve a ratos hace calor así nos ha tenido todo el tramo todo el trayecto estamos caminando caminando paseando por mollo bamba a estas horas de la tarde rumbo al condo nos estamos viendo el clima está un poco fresco relajado estamos llegando al puente de motilones es el río mayo mira dato perturbador estamos pasando el río mayo no se ve tan hondo y ya hemos terminado la parte de la pista hemos almorzado en mollo bamba y ahorita estamos yendo hasta el lugar de los hechos se llama centro poblado del cóndor nos han indicado que la carretera está un poquito defectuosa pero vamos a averiguarlo igual contamos con un chofer experto en las rutas en los huecos efectivamente tenían razón cuando decían que está feita la carretera sentado en un barro aquí estamos señores estamos subiendo estamos subiendo señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está casi ya no sí pero para arriba no está llegando ya aquí no más es entonces sí esta parte ya bacán promo aquí estamos señores caminando por las alturas de la selva mollo bamba así se ponen los caminos cuando llueve cosa que es un poquito dificultoso subir pero nada que no se pueda resolver con la unión de estos muchachos ¿te esperabas esta bienvenida vieja? nada ¿tú? no quiero ya ¿tú? yo sí porque estoy acostumbrado ¿tú te esperabas esta bienvenida? sí ¿puedes? ¿puedes estar con el dengue? ¡Espújalo a Rambo! ¿quién diría que sería fácil? nadie señores nada es fácil todo en la vida es difícil la vida que quieres es difícil la vida que te tocó también es difícil tú decides qué difícil quieres yo que no me comprometo con una de las selvas bueno que los compañeros lleguen la señora nos está atendiendo con un juane uy qué delicioso ¿cuánto cuesta señito? tres soles tres soles acá tiene para que digan que pago también ¿de qué está hecho el juane señito? para la gente que no sabe ¿de qué está hecho el juane? de pollo con arroz y es enredado en unas hojitas de ¿cómo se llama? mi jao mi jao mi jao ¿qué hay aquí? no, ahí no más el juane sale rico con ají sí, pero estoy prohibido comer ají qué hermosos pueblitos, miren qué hermosos pueblitos estamos en Los Ángeles miren, acaba de salir un arco iris de Chocán, Ayabaca ahí está qué hermosa captura dice desde acá se ve mejor miren estamos llegando miren, este es el ambiente más o menos que se vive acá hay fiesta la gente está divirtiéndose por ahí los niños jugando y nosotros sufriendo llegando recién acá lo bueno que acá la gente es muy colaborativa apoya, miren por ejemplo aquí están quitando las motos para poder pasar nosotros bien, estamos aquí en el bóndor después de haber batallado bastante con el carro todas las cosas hoy estamos acá ya ¿estamos listos Jeffrey? estamos listos preparados para el show de hoy realmente, ¿estamos listos? ya vamos dos horas de evento y ya la gente se ha reunido las mujeres son fieles, ¿sí o no? las mujeres quieren su reguna ¿cómo se ve? ok si yo te quiero a ti si yo te quiero a ti a mi marito ya me voy quiero subirte patroa a ti sí, señor a mi marito ya me voy quiero subirte patroa a ti a mi marito ya me voy voy a subirte patroa a ti a mi marito ya me voy a subirte patroa a mi marito ya me voy a subirte patroa a ti marito ya me voy a supertirte patroa a ti ो ¡Por favor! ¡Ustedes un grito! Gracias por ese apoyo, de verdad muchísimas gracias chicos Que se lo pongan, que se lo pongan Tienen que ponértelo Que hermoso, que hermoso Muchas gracias por participar Gracias Se viene a corta venas A pedido de los amigos de El Condor No se van a caer Qué lindo caballero Suena ¡Qué bonita público! La gente de El Condor ¡Feliz aniversario! Tremenda alegría, tremendo gusto Podrán estar con toda la gente lindísima De este pedido puero Que las pasa bonita igual que nosotros Y aquí en el escenario ¡Vamos! ¡Valaldín! ¡Miren detención! ¡Cien de reno brazo! ¡Querida Zumbia! ¡Toma! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!